Esta es la señal clara y potente de Canal 29 Televisión en UHF y Canal 49 en Claro TV. Llegando más lejos, Canal 29 Televisión, número uno en el occidente del país. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Una Noche con Fabilena. Quizá me le quita el croma, por favor. Carlos, gracias. Bienvenidos una vez más a Una Noche con Fabilena. La saluda Christopher Fabilena. Estamos transmitiendo para Canal 29 Televisión en dos señales, UHF, Canal 29, y Claro TV, Canal 49. Gracias por permitirnos entrar en la comodidad de su hogar. Como siempre, antes de iniciar, agradecer a todas las personas que todas las semanas, después de ver el programa, pues nos dan comentarios, algunas críticas constructivas que poco a poco vamos superando. Muchas, pero muchas gracias. Como hemos venido dando a conocer en los promocionales, el Grupo Crecer del municipio del Viejo va a realizar en los próximos días, para ser exacto, el día domingo, una marcha en contra del acoso callejero. Ustedes preguntarán, ¿qué es el acoso callejero? Pues esta noche vamos a platicar con dos integrantes del Grupo Crecer acerca de este tan mencionado tema. Para algunas personas, otros quizás van a saber de qué estamos hablando. En el momento que escuchemos a nuestras invitadas de hoy, se van a quedar con la duda, pues ya un poco más clara. Pero, decía un amigo, es a veces la cultura que traemos nosotros, desde muy temprano, desde nuestros padres, nuestros abuelos, el famoso piropo. Cuando va pasando por la calle, una señorita, una dama, mis abuelos, mi abuelo, que yo sé que me está viendo, adiós mi amor, adiós corazón. Vecinos, amigos, ya personas mayores, alguna vez en su vida han dado un piropo, expresando la belleza de la dama. Sin embargo, la idea de hoy es que dejemos claro dónde es piropo y dónde queda o dónde comienza el acoso callejero. Para ello, tenemos a dos invitadas la noche de hoy. Rosario Balmaceda, bienvenida. Y también a Raquel Osorio, del Grupo Crecer del Viejo. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, queridas y queridos televidentes. Pues estamos aquí, damos las gracias también al programa Una Noche con Favilena, por permitirnos darles a conocer un poquito sobre nuestra campaña, el lema de nuestra campaña, y pues la actividad que vamos a tener este domingo 14. Antes de comenzar con el acoso callejero, el tema que venimos a ampliarnos acá, háblenos un poco de este grupo, Grupo Crecer. ¿Dónde se formó? ¿Cuántas integrantes existen? ¿Qué temas o qué sectores ustedes ven? ¿Hablen un poco? Sí, el Grupo Crecer surge del centro recreativo. Nació como uno de los proyectos que lleva el centro recreativo de crear un grupo de chavalas, mujeres, adolescentes, que pudieran encontrar un espacio donde abordar diferentes temáticas que no se pueden, o que no se abordan en los espacios familiares, escolares, o en el barrio. Entonces, por eso, de ahí surgió la idea de crear, de convocar a chavalas de los institutos, de los diferentes institutos públicos y privados del municipio del Viejo. Y surgió en el 2010 alrededor de 20 chavalas, unas que integran el Grupo Crecer. Nos reunimos cada sábado a partir de las 2 de la tarde en el centro recreativo, y la mayoría son chavalas adolescentes que están en el bachillerato o que están iniciando su carrera universitaria también. E inclusive estamos algunas que ya estamos laborando en espacios laborales. Y ha surgido y queremos seguir adelante y organizarnos con un grupo de mujeres y poder ser autogestionarias con apoyo de otros organismos que también apoyan estas campañas o temáticas con las mujeres jóvenes y adolescentes. Ok. ¿Solo mujeres entonces están colaborando? Sí, actualmente solo mujeres. Solo mujeres. Estamos en el Grupo Crecer. Y pues nos encontramos cada domingo, cada sábado, como había dicho anteriormente, para hablar sobre autoestima, sobre crecimiento personal, sobre liderazgo en las mujeres, sobre salud sexual y reproductiva. Y pues hemos lanzado varias campañas, alrededor de 8 campañas, en lo que va de estos 2, 3 años. Y también tenemos alianzas con otros grupos de mujeres y hombres también que están apostando por otro tipo de masculinidad para ir creando otro tipo de relaciones. Y pues que las chavalas también se vayan descubriendo como mujeres libres, chavalas que vayan empoderándose de su cuerpo, de su salud sexual y reproductiva también. Y que vayan también teniendo un proyecto de vida. O sea, que las chavalas sean capaces de elaborarse un proyecto de vida y que tengan metas por qué, digamos, luchar. Y más pues en la adolescencia, que es una etapa bastante difícil y que poca vez, digamos, en los espacios familiares o en el colegio, se aborda pues cómo abordar esta temática con las chavalas. Entonces, el lema que ustedes traen, o la marcha que van a hacer el próximo domingo, no sé si lo podemos observar, es Silbidos, miradas, piropos, tu acoso callejero me tiene harta. Esa es la campaña que ustedes están promoviendo como Grupo Crecer. Pero, Raquel, ¿cómo podemos definir o cómo define el Grupo Crecer acoso callejero? Bueno, pues... Sí, está encendida, no se preocupe. Bueno, pues el lema en sí nace de muchas reuniones que tuvimos como grupo que todo el tiempo llegábamos las chavalas contando de algún acoso que recibimos en la calle, algún piropo de algún hombre que, por ejemplo, te dijo adiós, amor, y como no le contestaste, te comenzó a tratar, pues. Y para nosotras eso es el piropeo que se da en la calle, el acoso callejero para nosotras es eso, pues. Que nos comiencen con un adiós, amor, y después continúen a ponerse detrás de nosotras o a querernos tocar y, por ende, por no hacerles caso, nos vayan a querer matar, pues. Por eso es que nace la campaña. Después de tantos días de reunirnos, nos pusimos a pensar, pues, que era importante informarle a la población de que el acoso callejero se da, independientemente de cómo sea, si sos bonita, si sos fea, si sos gorda, si sos flaca, siempre se está dando. Y hoy en día se ha propagado más, pues, porque los hombres se creen dueños de nosotras como mujeres y se sienten con todo el derecho. Pero en realidad no es así, pues, por la misma cultura que les ha enseñado a que los hombres sean así, pues, pero no deberían de cambiar, de darnos nuestro espacio, de darnos el derecho de andar libres por las calles sin ningún tipo de violencia. Quiere decir, entonces, que lo que nosotros como hombres pensamos, y hasta cierto punto la sociedad piensa, que la forma de emitir un halago, una expresión poética, por llamarle así, es un piropo, ustedes lo toman como un acoso, como algo que va a denigrar como mujer, lo denigra como mujer. ¿Así lo toman ustedes? Mira, un piropo, o sea, se dice, ¿cuándo es un piropo y cuándo es un acoso? O sea, eso es bien polémico, pues, pero un piropo del hecho que un hombre me dice, adiós, amor, algo sencillo, ¿verdad?, que podrían decir muchas mujeres, pero es algo bonito, algo que te halaga, pero simplemente ese hombre desconocido, en primer lugar, no lo conozco, no tiene por qué hacer un juicio o decirme, o invadir, pues, mi espacio privado, que aunque sea solo decirlo, pero me está invadiendo mi espacio porque yo quiero andar tranquila por la calle sin necesidad que me anden diciendo adiós, amor, a cada rato. O sea, contemos, como mujeres, todas las mujeres que nos están viendo, podemos contar cuántas veces desde que salimos de nuestras casas hasta que llegamos nos dicen adiós, amor, bueno, eso es algo más suave, o qué rica que estás, o, entonces, todas estas cosas, nosotras no queremos, pues, que un hombre venga y nos halague, nos diga adiós, amor, fue algo sencillo. Y por qué, también, nosotras hemos reflexionado, por qué tienen, o se sienten con el derecho de poder decirnos algo, o sea, porque yo como mujer, yo no me siento con el derecho de poder decirte adiós, amor, aunque yo te vea que estás guapo, estás atractivo, o sea, no siento yo, pues, el derecho, el impulso, pues, de hacerlo. Entonces, todos esos piropos van con una carga erótica que quizás no pueden conseguir aquella mujer, no pueden tener aquella mujer y la sacan, pues, con solo decirlo verbalmente. Entonces, hay estudios, y esta no es una campaña aquí nueva, hecha aquí, quizás nueva aquí en el municipio y en el departamento, pero estas campañas se vienen haciendo en diversos países, diversos movimientos de mujeres, estamos con toda esta temática del piropo, pues, que simplemente no queremos que nos anden invadiendo nuestro espacio. Si alguien, un hombre, pues, digamos, me quiere pretender, o quiere, o que yo le gusto, o que le atraigo, o sea, tiene que, pues, tiene que haber, digamos, un conocimiento previo para luego intablar una amistad y luego poder llegar a esa etapa de hablar y de enamorarnos, pues, ambos. Pero si no hay una respuesta de ese piropo, o sea, por qué hacer. No sé, aunque dicen que mi abuelo, inocentemente, digamos, cómo se viene viviendo, pero sí tiene mucha carga machista, pues, esto del piropo y de decirle a una mujer, es que está guapa, es inevitable decirle algo, o es que la mujer es la culpable de que se le diga tantas cosas porque anda con ropa no adecuada. Entonces, simplemente es respetar, lo que nosotros queremos es pedir el respeto, o sea, hacia la mujer, desde el decir adiós. O sea, simplemente es como marcarle límite, pues, o sea, respetar el espacio de las mujeres. Y te estoy diciendo de algo sencillo, pues, algo así como agradable, adiós, amor. Pero las televidentes o todas las personas que hemos hablado en diversos temas, o sea, hay cosas que empiezan con algo sencillo, pero luego viene algo vulgar o agresivo contra mi cuerpo e inclusive me toca o incluso me violenta, me tira algún objeto o algo hacia mi cuerpo. Entonces, es algo que va en escala, pues, empieza como algo suave, algo bonito, algo agradable, dicen, pues, la mayoría de hombres y de señores. Pero luego eso va aumentando porque se sienten empoderados hacia el cuerpo de la mujer. O sea, a eso es a lo que vamos. Pero, ¿cómo entonces nosotros los hombres podemos expresar el afecto, el reconocimiento de la belleza femenina sin caer en el acoso? O ustedes dicen, no, ni bueno ni malo. Hay una forma de expresar ese afecto, ese reconocimiento. Ustedes, las mujeres, porque muy en el fondo, la mujer le gusta ser amada, la mujer le gusta que la protejan, que las cuiden, que las mimen. Y de vez en cuando decirle, estás bonita, o me gustás, sin caer en esa línea, en esa estrecha línea entre el acoso y el piropo, ¿cómo entonces expresar ese sentimiento, ese afecto? Pues, mira, yo creo que el primer paso es acercarte a la persona, pero no con morboceo, porque con morbocear no lográs nada, simplemente lográs que la mujer te odie, pues, que te rechace, que te deteste. Entonces, si a vos esa persona te gusta, busca cómo acercarte de la forma más sutil. Me estoy dando a explicar. O sea, que primero conozcas a esa persona, que te acerques con ella de la forma más amistosa, y, pues, comences a conocerla y si te gustó o si no te gustó, pues, que siga una relación de amistad, pues, que primero el paso importante es que se acerque a ella, pero sin ningún tipo de morboceo, sin que te digan, adiós mami, adiós amor, o qué bonita que estás. O sea, ¿por qué tienen que decirnos ellos cosas a nosotras? Si, si no, a ellos en cualquier, ellos pueden ir sin camisas, desnudos, si quieren, pero ninguna mujer le viene a decir, adiós papi, qué rico que está. A veces sí. O sea, pero no se da, no se da. O sea, quizás no la cantidad como los hombres, pero hay mujeres que sí, yo he escuchado, adiós bomboncito, adiós mango, adiós papi chulo, adiós cosas, yo eso he escuchado. No me lo dicen a mí porque yo soy feíto, pero yo sí lo he escuchado de mujeres que le dicen a hombres, ese tipo de piropos. Ahora imagínate vos, un ejemplo claro, vos decís que las mujeres ya han pasado, te imaginas vos cómo se sienten esos hombres, pero no es tanto en la posición igual a ellos, porque ellos, al que una mujer le diga eso, ellos se sienten más hombres, pues, ay, soy guapo, soy esto, le aumenta su ego. Pero mientras que, si nos dicen a una mujer, adiós mami, qué rico tu culo, y ya comienzan a decirte cosas horribles, o sea, te sentís desnuda en la calle, inmediatamente te sentís súper marginada, y lo único que quieres es salir corriendo e irte a esconder a tu casa, pues. Y a ellos no, en ellos es diferente. En ellos le aumenta su ego, es más, sacan hasta más pecho y todo, y caminan hasta más relajado. Pero, ¿qué pasa, Raquel y Rosario? No es pinche así usted, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las mujeres, las propias mujeres, entre sí se denigran? O sea, una muchacha anda con su minifalda provocativa hasta cierto punto, una minifalda, un escote, el hombre lo ve y puede decirle cosas que pueden ser con un tono muy alto, estamos de acuerdo. Pero también hay que ver, y dar a conocer, que la mujer también dice, uy, esa es una tal por cual, se viste como tal por cual. ¿Qué pasa en esos casos? Que no solamente por parte del hombre existe, por llamarle así, ese acoso, o esa mala interpretación de la vestimenta, la personalidad de la dama. Pero hay mujeres que también atentan contra el mismo gremio femenino. Sí, lastimosamente entre nosotras nos vemos como rivales. No cuesta como crear esa sororidad, esa solidaridad, esa unión entre nosotras las mujeres. Y es cierto lo que vos decís, pues muchas mujeres entre nosotras mismas cuando nos denigramos o decimos comentarios machistas. O sea, lo del machismo no solo es en hombres, pues también son actitudes que también las mujeres las reflejan y pues hacia nosotras mismas. Entonces, nosotras pues estamos también en los espacios con las chavalas internos y también en los barrios donde hemos ido a capacitar que nosotras como mujeres nos aliemos, nos unamos y que no denigremos, pues no nos hablemos con palabras groseras ni a nosotras mismas, ni mucho menos pues a otras mujeres. Eso es algo pues que apostamos en un proceso que vamos construyendo de que nosotras como mujeres vayamos cambiando ese chip y crearnos solidarias y crear esa armonía entre nosotras. Es difícil, pues, es algo, como te digo, un cuestionamiento difícil en la sociedad, pero creemos que sí es posible, pues que mientras más construyamos nosotras nuestra autoestima, mientras más la chavala va empoderándose de ella misma, también pues puede ir creando esa solidaridad pues con otras chavalas. A nuestros amigos televidentes, en pantalla, en el caso de mi Twitter es arroba cfavilena y en mi Facebook es una noche con Favilena, ya tengo algunos mensajes, gracias a Darwin Elliot, dice, pero todo empieza por la educación, no creo que un hombre educado haga esos tipos de piropos. ¿Ustedes consideran que el nivel social hasta cierto punto influye? No, la verdad que, o sea, cualquier, yo por lo menos he recibido piropos de todo tipo de hombres, o sea, a veces hombres profesionales, no profesionales, estudiados, no estudiados, o sea, es algo generalizado y que culturalmente se ha visto como normal, normalizado. E inclusive vos desde chiquito a tu niño vos le vas diciendo, le vas enseñando, decirle adiós amor a la muchacha, mira que está guapa, decirle tal cosa. Entonces, es algo pues que está dentro de nuestra cultura y que en cierta forma pues se ha visto como algo normal. Pero hombres y mujeres podemos ir desmontando esa cultura, esa educación que nos han hecho nuestros padres y nuestras madres y poder pues crear otro tipo de relaciones y de respeto pues hacia la mujer. Porque esto viene mucho desde el respeto pues hacia la mujer y eso en nuestra cultura está bien arraigada pues el sentir, el que el hombre sienta el poder hacia la mujer, el poder decir cualquier expresión hacia ella, el poder manipular, tocar y deshacer del cuerpo de la mujer. O sea, esto es algo pequeño pero ya esto lleva pues a grande escala. Entonces, pues como te digo, esto es, afecta, o sea, para mí que todos los hombres tienen que ver con el albido. En el caso de Raquel, me decía Rosario que un desconocido opine de tu cuerpo, eso atenta contra ustedes, pero si es una persona conocida, un amigo de tanto tiempo y te diga, estás bien bonita, o qué elegante, qué belleza luces el día de hoy. ¿Qué pasa con las personas conocidas también? O sea, pero es que ahí estamos hablando ya de una relación de confianza entre un amigo. Depende de la forma en cómo te comportás con él, porque si vos, por ejemplo, tenés una relación estrecha de confianza y te da bromas así, o sea, pues se puede entender un poco. Pero, por ejemplo, si, por lo menos en mi caso, pues, si yo me doy mi margen de respeto y le digo, mira, no me gusta que me digan eso, no vuelve a pasar, pues, y no me voy a sentir acosada porque son personas que yo conozco desde hace tiempo, ya llevo una relación de confianza, o sea, ya somos amigos, pues ya nos relacionamos en el ámbito público, en el privado, o sea, ya hay una relación ya más estrecha. Pero en lo que estamos nosotras en sí, el acoso callejero. Cuando te lo dicen personas que ni siquiera conoces, que ni siquiera sabes cómo se llaman y vienen y quieren opinar sobre vos y te quieren decir tantas barbaridades que no te gustan, pues eso es lo que queremos. Así es. Entonces, vamos a presentarles a continuación una encuesta que hicimos, o en el que hizo el equipo de prensa de Ahora Noticias por Katia Reyes, donde se le preguntó tanto a hombres, mujeres, ¿qué opinan del piropo? Porque en algo sí estamos de acuerdo, y les aseguro que nuestros televidentes también dicen si es cierto. Este mal gusto, si vas con tu pareja, nosotros los hombres, que vas con tu novia, vas con tu esposa, vas con tu, lo que sea, incluso puede ser tu hermana, puede ser, pero vamos al sentimiento que si vas con tu pareja, tu esposa, y que otro venga y te diga, adiós mamacita, o adiós tal cosa, o qué ricas pompio, o qué tal cosa, o te voy a chupar tal cosa, eso sí es ofensivo y estamos totalmente de acuerdo. Porque en primer lugar, se debe respetar a la mujer, y más en un lugar público. Considero yo, y vamos a escuchar las expresiones ahí, solo estoy dando un adelanto, pero también consulté con varios personajes, me dice, si no atenta contra la integridad física de la dama, o su forma, su condición de mujer, pues, creo que es oportuno. Vamos a dejar la entrevista, la encuesta que hicimos, luego regresamos para que hablemos al respecto, más algunos piropos que he recogido entre algunos amigos, lo he copiado, y lo voy a dar a conocer, para que ustedes me digan, si es aún así, no son aceptables, ¿le parece? Vamos a la encuesta, ya regresamos. ¿Usted qué piensa de los piropos? Es lo que digo, que lo considero algo normal, algo que, es la gracia de las mujeres, que a veces alguien las piropia, porque, siente gracioso, piropiarle. ¿No le podría decir nada, señorita? La verdad que no. ¿Será correcto? Otro día, otro día, otro día, a veces sí, con un respeto, porque anoche yo venía del gimnasio, con mi hija, ¿sabes qué me dijo un hombre? Agárrela de la mano, que se le va a perder. Sí, porque... ¿Y cómo lo consiguió, Dero, usted eso? ¿Cómo se sintió? Me sentí mal, porque mi hija tiene 20 años, ¿ves? Y ella me dice, voy a hacer mi gimnasio, no es porque, se me la vayan a cachar, o qué, ¿verdad? Es un respeto, porque ahora los hombres están... Bueno, para mí, no sé si, la verdad no sé si sea correcto, porque, o sea, si alguien este me, no sé, es que no sabría decir, porque a veces uno lo hace solo por distraerse, por molestar, y no sé, no, pero a veces cuando, si alguien pasa, te enamoras, te dice algo, a veces así como, te enamoras, porque si te dicen algo, van pasando por la calle, y te dicen algo, tal vez, te guste esa persona, y te lo vuelvan a encontrar, algunas dicen que hay piropos muy, 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 muy feos, feos, si te han encontrado con ese tipo de casos, bueno, a veces he dicho algo, y no he correspondido, o sea, porque si me dicen algo feo, no he correspondido, y en vez de decirte algo más agradable, como que te lo devuelven, y no, o sea, en vez de corregir lo que dicen, como que te vulgarean, o no sé, hay una falta de respeto, hay una mujer es comprometida, o una niña de 14 años, o sea, ahorita como están las leyes con las mujeres, que la mujer aprobó todo eso, pues, al respecto de que se pregue, pero hay una mujer en la calle, hay una falta de respeto, para que se pueda hacer nada. Algunos lo hacen con buenas intenciones, otros, a manera de vulgareo. ¿Pero piensas mujeres? Ah, no. ¿No lo haces por... No, ¿Por qué? Porque yo pienso que la mayor parte de las mujeres lo toman a ofensa o a chato. ¿No les gusta? No les gusta. Y a mí tampoco me gusta hacerlo. ¿Te parece que puede ser un irrespeto? Es posible, es posible, es posible, pero aunque yo no las irrespete, pero ellas, como están acostumbradas a que los vagos les pongan cosas malas. ¿Cómo te sentirías si en la calle hubo un hijo que te enamora a una hija tuya adolescente? Mal. ¿Qué te gustaría? Claro que no. Y de pronto, tal vez por eso no lo haces. Es imposible, pero yo fui pequeño y nunca lo hice. En mi caso, yo pienso que no me gustaría enamorar tampoco, porque además de lo que dijo el compañero, soy comprometido con mi señora, me gusta respetar para que ella me respete a mí. No me gustaría enamorar porque como dice el compañero, hay muchachas que uno la enamora, le dice a Dios mami, a Dios tío, está bien bonita, ya comienzan a contestarle con una forma muy para uno, que no enamora a la que te contea, a la otra, etcétera, etcétera. ¿Pero no hacerlo? Yo prefería no hacerlo. Bueno, depende de la clase de piropo que le tiren, ¿verdad? Porque hay piropos que son agradables y uno se siente pues bien. Pero si me dicen una grosería, entonces no estoy de acuerdo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de el acoso callejero. La campaña de esta noche es el acoso callejero me tiene harta, promovido por el grupo Crecer del Viejo. Ya le escuchamos diferentes opiniones de la población, tanto damas, caballeros, unos están de acuerdo, otros, incluso la señora dijo, dependiendo de qué tipo de piropo sea, ¿su opinión al respecto de esta encuesta, Rosario? Sí, la mayoría pues de mujeres coincidimos en que no nos gusta o que nos molesta pues que nos estén diciendo y que inclusive si no respondemos pues sabemos que puede ser, podemos recibir algo agresivo pues inclusive hasta nos pueden perseguir o algo entonces pues coincidimos en eso en otras mujeres pues dicen que les agrada que nos digan pues algunas cosas bonitas e inclusive pues hasta algunas dicen nos sube la autoestima que nos digan que está bonita que está guapa pero la verdad que eso es trabajo de una misma pues como mujer el trabajar su autoestima y no está en dependencia de otra persona pues entonces nosotras también no sé estamos como quizás muy radical pero creo que sí o sea el piropo de una u otra forma pues siempre es una es algo que te muchas veces te invade pues el espacio quizás una vez es más suave otra vez es más violenta bueno este lo que yo pienso es que ningún ningún piropo es inocente porque desde el momento que te están diciendo adiós amor te están viendo como objeto sexual todo para satisfacer el placer del hombre porque ningún hombre te va a decir adiós amor sin estarte sin estarte viendo desnuda en su mente o sea nadie te va a decir adiós mami sin que sin que piensen alguna morbosidad en su mente hacia nosotras pues eso es lo que yo pienso que ningún piropo ni por muy disque inocente que los catagola la gente no son inocentes porque después de un adiós amor si ya le respondiste volvés a pasar por esa calle ya se colan de vos ya comienzan a ir a tu par cuando vas caminando y te lo digo porque a mi ya me ha pasado puede que por ejemplo voy en la calle y si no respondo hasta me persigue y me siento terriblemente acosada y es algo que no solo a mi me pasa le pasa a muchas chavalas que dependen del colegio y tal vez van por una calle sola y va un hombre ahí y las persigue pues y comienza a decirles cosas y inician con eso pues con un adiós amor o adiós muñequita linda o sea a eso me refiero puede que nunca cuando te dicen un piropo te van a ver en forma simple siempre te están viendo en forma morbosa Raquel Rosario entonces como se deben las mujeres como deben actuar en la calle como deben dirigirse frente a una situación como esta donde hay un acosador callejero como deben actuar las mujeres si nosotros recomendamos pues también que las chavalas estén con unas cuando vayan a pasar por un grupo donde hayan chavalos generalmente nos entra el miedo el temor ponemos nerviosa o queremos cambiar de calle si no podemos cambiar de calle pues simplemente pasar con seguridad voltearlos a ver a los ojos y si ya empiezan a acosarte a decirte cosas groseras simplemente decirle acosador acosador y no cambiar esa frase pues porque ya una vez que le decís acosador directamente viéndolo a los ojos ya ellos pueden detenerse y poder evitar pues alguna algo agresivo pues también pues aconsejamos no sé correr en el caso de que los chavalos o uno o varios pues la vayan siguiendo las persigan por no por no decir el adiós amor o no contestar pues correr inclusive nosotras con lo de la ley 779 también se puede denunciar el acoso porque está dentro del acoso psicológico el acoso público pues este es un tipo de violencia pública la misoginia también que está catalogado como pues todas las actitudes o las conductas agresivas hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres entonces todo o sea todo esto está catalogado pues dentro de la ley 779 y pues hay muchos casos o sea hay a veces en el mercado hay hombres que se ponen a vender y a veces inclusive te tocan o te manosean y pues a esas personas que hacen eso se le puede denunciar nosotras como mujeres podemos denunciar y decir que este hombre pues me tocó o me agredió verbalmente y poder ir a la comisaría de la mujer y mi palabra vale pues aunque no haya testigo porque es una forma de violencia hacia la mujer una violencia de por género por ser mujer nos violentan pues de esta forma más adelante vamos a regalar una camiseta que nos trajo Rosario y Raquel para las personas que quieran llamarnos quieran participar vamos a una rifa al final ustedes la van a dar a conocer el nombre del ganador o ganadora voy a llamarnos al 2341 9057 2341 9057 en control van a tomarle el nombre y al final pues va a decidirlo Raquel o Rosario a quien se lo obsequiamos ya he escuchado y me puse a investigar cuando hablamos que las traíamos a ustedes acerca de este movimiento o la campaña del acoso callejero comenzó en Canadá hay un movimiento que se llama Hollaback que inició porque un policía le dijo a una mujer que el hombre actuaba así porque vestía como P no puedo decir esa palabra en televisión por su forma de vestimenta o la forma de su atuendo que era como una P para el policía comenzó ese organismo ahora esos movimientos se han dado en México se han dado en Chile Perú y Colombia en Europa si no sé en qué países específicamente pero me imagino que España voy a presentar un video de una campaña que se está realizando en Colombia donde la mujer le lanza piropos al hombre o sea es lo contrario y la la expresión del hombre a recibir piropos de varias mujeres es como muy 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 rara no porque un hombre que los enamoren tantas mujeres no se sabe el porqué vamos a presentar este documental no un documental es un reportaje y ni reportaje es un breve que se hizo en Colombia para que ustedes sepan más o menos qué puede sentir o que tengan la idea qué puede sentir un hombre cuando es piropiado por tantas mujeres adelante bueno gracias vamos a mientras prepara Carlos por favor tengo otra bueno pregunto al hacer un piropo cualquier que sea es un acoso nos pregunta arroba dare mil ochocientos ochenta al hacer un piropo cualquiera que sea es un acoso dejémosla vamos a presentar ahorita el video luego regresamos con esta información papito rPN o ah j o a a y a a a a a a ¡Gracias! ¡Se te cae un papel con vos! ¡La Morena! ¡La Morena! ¡La Morena! ¡Rica! 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 ¡Gracias, juro del расcadón! ¡Gracias, juro del desgadón! ¡Se piongan un corazón y si까지 me quedan Negro. ¡Rica! ¡Rica! ¡Gracias! ¡Fantamos, juro! ¡Discitos! ¡Fantamos, pienso! Bueno, ahí está la campaña que están realizando en Colombia. Súmate, se llama, alto al recoso callejero. Voy a dar a conocer algunos piropos para responder la pregunta del caballero que nos escribió a nuestro Twitter. Arroba, CFAVILEN, lo tienen en pantalla. O también ya voy a dar a conocer a las personas que están escribiendo al Facebook. Dice, es una recopilación, anduve preguntando y lo anduve apuntando. Y los clasifique así, poéticos. Eres como una estrella, tan bella para admirarla y tan lejana para tocarla. De tu boca quiero un beso, de tu camisa un botón, de tu pensamiento un deseo y de tu pecho el corazón. Celestiales, mi Dios debe estar distraído, ya que los ángeles se le están escapando. Quisiera preguntarte, ¿cómo era el cielo cuando te caíste de él? Artísticos, si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero, yo pintaría te amo, te amo y te quiero. Gastronómico, eres la parrilla que calienta mi corazón y mi alma. Me gustaría hacer helado para mojar tus labios y derretirme en tu boca. A ver, esto rebuscado le puse. Dice así. Si verte me da la muerte y no verte me da la vida, prefiero morir y verte a no verte y tener vida. Entre otros que tengo apuntado acá, pero ¿son estos piropos ofensivos para la mujer? Sí, siempre llevan su carga erótica, como puedes decir, como escuchamos, pues, siempre tiene que ver con algo del cuerpo de la mujer. Siempre tiene que ver con eso del deseo sobre el erotismo hacia la mujer, hacia el cuerpo de la mujer. Nosotras, pues, creemos que todo piropo es un acoso. O sea, puede ser un acoso muy suave, muy sutil, muy poético, pero lleva ese tinte de posesivo, de poder decirlo como hombre, poder expresar. Y más aún cuando es de un desconocido. O sea, si un desconocido viene y me dice algo, aunque sea muy poético, que tenga que ver con mi boca, con mi cuerpo, con mi sentimiento, con mi pecho, o sea, yo me siento que está, como te he dicho varias veces, invadiendo, pues, mi espacio. Entonces, sí, siempre, aunque sea como muy suave, muy tierno, pero lleva esa connotación de poder o de controlar o de descargar eróticamente hacia la mujer en estas expresiones. Cuando hay un nivel de confianza entre un hombre y entre mi amigo, entonces, podemos decir no, porque yo respondo también a ese halago, a ese juego, pues, entre un hombre y una mujer. Pero porque yo lo acepto como mi amigo y es alguien conocido y que tengo una relación estrecha con él y no me siento acosada, no me siento con miedo, pues, ante esta persona. Pero siempre que venga, o sea, de un desconocido o de alguien que no tengo mucha confianza y que venga a decirme algo que suene, entre comillas, poético, bonito, dulce, algo suave para la mujer, que lo que había dicho al inicio, la mujer que hay que verla con ternura, que es la compañía del hombre. Siempre lleva esa connotación, pues, de poder hacia la mujer. Que yo no le diga en el día a mi esposa que se ve bonita, ya ella como que lo extraña, ¿no? Como que, ¿qué te pasa hoy? Que no me ha dicho que hoy estoy bonita. Entonces, creo que, o hasta donde yo entiendo, es que estos piropos, cuando vienen de un extraño y vienen de forma ofensiva, sí se aplica el acoso callejero. Pero si es un amigo de tanto tiempo, o tu esposo, o tu hermano, o un primo, que te diga, ¿te ves bonita Raquel? Hoy. O Rosario, ¿qué hermosa tal? ¿Qué hermosa Lucía? Hoy. No afecta entonces. Esa es la diferencia. Que cuando es de un desconocido, sí. Pero cuando es un conocido, familiar, amigo, compañero de clase, de trabajo, y no lleva ese contenido morboso o hasta físico, porque a veces tocan a la mujer, entonces, para eso no aplica, solamente para desconocidos. ¿Nosotras? Claro, porque, o sea, si es alguien desconocido, o sea, que me viene a decir eso, o sea, es una forma de querer expresar lo que él quiera. Y no es que en realidad lo siente, en el fondo no lo siente. O sea, simplemente es poder decir lo que a él se le ocurre o lo que a él quiere decirle a esa mujer, sin en realidad estar sintiendo, pues. ¿Usted se quería argumentar algo? Sí, exactamente es eso. Pues cuando viene de una persona que ni siquiera conoce, te sentís rara, que te vengan y te digan, adiós amor, o está bonita, o muñequita, una persona que jamás ha visto, que nunca ha cruzado palabras, y tal vez cuando no responde vienen y te ofenden, peor. Por ejemplo, te dicen, adiós amor, y si no le responde, vienen y te dicen, uy, te la tiraste tal, y comienzan a decirte ni que fuera tal cosa. Te das de la gran cosa. Sí, inclusive, aunque vos decías que, o sea, recalcar también que inclusive que la mujer ande como ande, o sea, desnuda puedo andar yo en la calle, porque yo quiero andar desnuda, mi cuerpo es mío y yo lo voy a andar como yo quiera. Entonces, pero no te da derecho que vos me digas ni de que me mires de una forma morbosa, ni que de mucho menos que me toques. Entonces, a eso es lo que vamos, al respeto, pues, que hay que tener hacia la mujer, sea como sea, ande donde ande y como ande. O sea, a eso es lo que nosotras queremos, estamos apostando, pues, a que en realidad, pues, eso que se ve como normal, o que nos han educado en este sistema, pues, que tratemos de ir cambiando estos pensamientos y esta forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres, porque podemos verlo. Yo, en realidad, yo nunca, o sea, nunca, puedo decir que aquel hombre es guapo, es simpático, es agradable, me gusta estar con él, o se ve atractivo, pero no se lo digo, no tengo la capacidad y la fuerza de decírselo, de sentirme empoderada y de decirle algo a ese hombre. Entonces, a eso es lo que vamos, pues, porque el hombre o algunas, e inclusive hoy estuvimos en un programa de radio, nos decían que también las mujeres lesbianas se sienten con el poder de enamorar a otras mujeres, o que son abusivas al enamorar. Nosotros decíamos que cualquier género, sea hombre o mujer, que adopte actitudes machistas en cuanto al trato hacia una mujer. O sea, y esto va también hacia las chavalas que tienen otro tipo de preferencias y que también reaccionan o enamoran desde este tipo, desde el poder, desde el manipular, desde el controlar hacia el cuerpo de la mujer. Es una cultura, prácticamente, que desde mis abuelos se ha venido dando. Nosotros hemos lanzado una campaña acá, de la basura. Voy a poner un ejemplo más o menos para que sepan cómo va. Y tratamos de incentivar a la gente que vote la basura en su lugar. Ya la policía, hasta la comuna, aplican multas. Y el que vote basura en lugares clandestinos puede llevarse a la cárcel. Y, sin embargo, la gente sigue votando basura. Ustedes, como grupo, quieren promover este alto al acoso callejero. Pero, ¿no sienten ustedes como que van en contra de un tren pesado? Que es toda una sociedad en contra de un grupo de mujeres que, aunque sepan que la tenigra, cuando hay hombres que le dicen, vos estás, como le digo, estás bien rica, mamacita, y todo eso, llegan a tocar. Pero, ¿no sienten ustedes que es fuerte con lo que están luchando? Que es toda una sociedad machista. Sí, porque, como vos decías, estamos luchando por los estatus sociales. Es decir, desde que a vos te educan, estás chiquito, vienen y te dicen, decísle ellos a la muchacha. Si no le decís, ¿por qué vas a ser gay? Entonces, nosotros lo que queremos es desaprender la cultura. Es decir, formar una cultura nueva en la que las mujeres seamos libres de andar por la calle, libres de discriminaciones, y libres de todo estatus social que maltrata y manipula el derecho de la mujer, pues todos los derechos de las mujeres, ya sean sexuales, reproductivos, cualquier derecho humano. Entonces, es duro, es difícil, pero nos alegra y nos motiva el seguir luchando por nuestros derechos, el seguir adelante, el saber que como yo y como ella, vemos varias chavalas que queremos cambiar esta sociedad, que queremos ser diferentes y que poquito a poco vamos concientizando a varias chavalas que se vayan apoderando, pues, de sus derechos y a respetar tales, pues, a respetar sus derechos como tales, pues, porque somos personas íntegras, nadie nos tiene que decir nada en las calles. Tenemos todo el derecho, tanto hombres como mujeres, de andar libres, pues, sin que alguien te venga y te diga, ay, papi, qué rico que estás, o me gustan tus nalgas, nada, nada de eso. O que toquen, pues. Vamos a presentar brevemente en los últimos minutos un video. Se tuvo que censurar porque es un hombre que va en la calle y las mujeres comienzan a piropiarlo, pero comienza el piropo hermoso, suave, el piropo ofensivo. Lo presentamos rápidamente para venir a hablar en los últimos minutos acerca de la marcha el próximo domingo. Adelante, control. Hola, niño. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar en casa, papito. Te agarraría la p*** y te la c*** hasta el fondo. Cómo me gustaría lamarte saber que me la pasen por la t***. Estás en ese c***, c***. Te cogí toda la noche y a toda tu l***. Te bajé conmigo. Me cogí toda la n***. Me cogí toda la n***. Gracias por continuar con nosotros. Pará. El hombre terminó cansado, mareado de tantos... ¿Cómo comenzó? De lo bonito. Se te cayó un papel. El hombre voltea hacia abajo. Con el que venías envuelto, bombón, le digo. Después, ese trasero para chuparte tal cosa. Y comenzó, y comenzó, y comenzó. Ahora bien. Domingo, ¿dónde van a iniciar? ¿De dónde sale la marcha? ¿A qué hora? Sí, el domingo les esperamos a las 8 de la mañana en el centro recreativo. Salimos hacia la esquina del Selecto, de la esquina del Selecto hacia la esquina de Lanzas. Luego giramos hacia el norte, pasando por Enitel y llegamos a la casa de Doña Eunice, que en el viejo es bastante conocida. Luego, hacia abajo, a la esquina del Agateite. Y luego nos venimos sobre la calle del Mercado. En la calle del Mercado vamos a presentar una obra callejera, sobre el acoso también callejero. Va a estar interesante, más o menos unos 15 minutos. Y terminamos en el Parque Central, donde se va a leer un pronunciamiento como Grupo Crecer. Vamos a estar... Raquel, apoya. También vamos a tener varias redes aliadas. Invitamos a todas las organizaciones de mujeres de acá, de Chinandega, también a la casa de voluntarios de aquí, también de jóvenes. Y le dimos la invitación a que llevaran algo creativo. Algo que dieran un mensaje a la sociedad y que dijeran, pues, basta ya de un piropo callejero. Y, pues, las alianzas ya están. Va a venir gente de Managua, gente de León, va a participar gente de aquí de Chinandega, del Viejo, que somos varias las organizaciones. Y va a estar todo bonito. Pues, la invitación es abierta a hombres y a mujeres que quieran ir. Si quieren llevar algún tambor, alguna cosa para hacer el escándalo, pues, bienvenido sea. Todo es para hacer un pronunciamiento y decir, ya basta del acoso callejero. También les queremos invitar a que escuchen mi programa radial todos los sábados de una o dos de la tarde, que abordamos, pues, de estos tipos de temas sobre cómo nos afecta a nosotras las mujeres y a la sociedad en particular, pues. Cómo nos afecta a los chavalos y a las chavalas el acoso callejero. Antes de despedirles, puse en el Facebook el tema de hoy. Elvin Rodríguez dice que los piropos ofensivos son una manifestación de violencia también. Él le hace una pregunta. Y Ulises Ismael Blandón nos deja el siguiente comentario. Cada acción que pueda, puede lesionar. Cada acción que pueda, puede lesionar. De cualquier manera, una mujer es digno de repudio. Gracias. Ahí está la persona. Van a conocer al nombre del ganador de la camiseta. Así que, muchas gracias a las personas que escribieron tanto al Twitter. Tengo algunos comentarios también para el siguiente invitado. Que es máster en matemática. ¿Ustedes han escuchado de las matemáticas védicas? Védicas. Védicas. ¿Han escuchado? Pues hoy, es una nueva forma de sumar, de multiplicar, de dividir. Tiene años, pero acá se conoce muy poco. Vamos a darlo a conocer con Buanerges Méndez Caína, máster en matemática. Así que, ya vamos a entrar con él. Quiero agradecerles infinitamente que ustedes hayan estado acá con nosotros. Esperamos que se sumen más, tanto hombres como mujeres. No solo mujeres, hombres también. También, que se sumen a esta iniciativa del Grupo Crecer. Porque, efectivamente, cuando ya existen unas palabras obscenas, palabras que ofenden a la mujer y llega el contacto físico, sí. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Gracias, Raquel. Gracias, Rosario. Gracias a usted también por el espacio que nos brindó y, pues, esperamos a toda la población china de ganas para que se suma, pues, a este esfuerzo que estamos haciendo en alianza con la corriente feminista. La corriente feminista de Managua está apoyándonos, pues, económicamente con esta campaña. Y, pues, el Fondo Centroamericano de Mujeres también financia, pues, algunos de los proyectos que nosotras como grupo estamos llevando en el viejo y en los barrios del viejo. Así que vos también, Favilena, estás invitado a la marcha. Claro. De ir, no sé, Armando Alboroto o con una camiseta, ¿no? Si me facilitan una camiseta M, ahí estaré. Domingo, ¿no? Sí, domingo. Domingo. Iniciamos en el centro recreativo. En el centro recreativo frente al Parque Central del Vierno. Ahí me van a tener. Y vamos a dar a conocer el nombre del ganador de la camiseta de Corinto. Se llama Reinaldo Macre. Puede pasar por las instalaciones del Canal 29 retirando su camiseta para que, pues, también nos apoye con toda, si tiene familia, con toda su familia o con sus amigas y amigos para que, pues, se haga presente Corinto también en el viejo. Muchas gracias, amigos. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Al regreso, usted puede sumar sin saber sumar. En serio. Hay una forma muy simple, muy animada, porque le va a servir también para sus hijos que están pequeños, que están con la tabla de multiplicar, la tabla de sumar, la tabla de dividir. Les va a servir perfectamente. Esta noche traemos al máster en matemática Buanerges Méndez Cajina a explicarnos qué son las matemáticas védicas. Un procedimiento muy sencillo esta noche en una noche con Fablena. Ya regresamos después de este corte. Estás viendo Canal 29 Televisión. Faraos Casino. Imagínate y déjate llevar. En Centro Plaza Occidente. Chinandega. Techos termoacústicos reducen el calor y el ruido. Alta resistencia a la oxidación, el salitre y zonas volcánicas. Pesos laminados no requieren de pegamento para su fijación. Se instalan sobre madera, cerámica y plaisen. Variedad de estilos y colores disponibles. Encuéntrenos en Techos Termoacústicos de Nicaragua S.A. Del Puente El Edén, tres cuadras y media abajo. Teléfonos 2250-7081, 2248-5604, 8852-9511, Managua. ¿Está usted a favor o en contra del aborto terapéutico? En contra. En contra. Estoy en contra. En contra completamente. Estoy en contra del aborto terapéutico. ¿Conoce a alguien que se haya practicado un aborto terapéutico? ¿He oído caso? ¿Una amiga? Sí. ¿Cree usted que esa persona debería estar presa? Yo creo que fue. Cada lunes, William Gris Vivado, Adolfo Pastrán Arancibia y Javier Reyes Alba. ¡Lo dejamos destrozado, William! ¿Y ustedes lo reconstruyeron esos 17 años? No, yo lo sé, pero... Tres periodistas comentan, analizan y exponen las noticias de mayor impacto en la semana. Cuarto Poder, lunes 8.30 de la noche, solamente por Canal 29 Televisión. Los grandes de la música romántica del ayer. Todos los días, te los presentamos. Amanece y ponen donde estés. Hasta aquí llegó el adorno de buena suerte. Ahora ya te olvidaba. Románticos de siempre, lunes a domingo, 6 de la mañana, solamente por Canal 29 Televisión. Bienvenidos a Propuesta Juvenil. Y nos invitamos a que nos sigan todos los fines de semana, solo por Canal 29. Número 1 en el occidente del país. Canal 29 Televisión, en las redes sociales más importantes. Entra, búscanos como Canal 29 Nicaragua. Mira tus programas favoritos, promocionales, diseños, fotos de tus conductores, en nuestra página en Facebook, Canal 29 Nicaragua. También síguenos en Twitter, y enteres en primicia, de las noticias más importantes del día, arroba ahora noticias veintinueve. Canal 29 Nicaragua, en Facebook, arroba ahora noticias veintinueve, en Twitter. Lo que anuncias en Canal 29, llega más, vende más. Tenemos presencia en Lapa Centro, León, Telica, Quesalhuaque, Pozoltega, Chichigalpa, Corinto, Chinandega y El Viejo. Dos señales a precio de uno. Canal 29 Televisión, es la mejor opción para anunciar tu producto o servicio. Dile hoy todo lo que sientes, y cautiva a esa persona tan especial, con las mejores frases de amor. Envía Conquista, al 1090, y estarás recibiendo todos los días un tip, que te ayudará a conquistar, y enamorar cada vez más a esa persona. ¿Qué esperas para enviar Conquista, al 1090? La serie nicaragüense de mayor impacto en la sociedad. Panza, ¿qué panza? ¿Vos solo babosada, Blas? Eso es una zorra, por eso te fuiste. Ese chavalo tiene sus sueños, como vos el tuyo. Como yo. Entonces no sabe a la que le espera, el pozo. Es tu oportunidad. Un trabajo como modelo de verdad. Contracurriente, la serie. Viernes, 5.30 de la tarde. Y su repetición, sábados y miércoles, 6 de la tarde. Solamente por Canal 29 Televisión. De lunes a viernes, acompaña a Sonic en sus aventuras divertidas. Sonic, el erizo veloz. Lunes a viernes, 1.30 de la tarde. Solamente por Canal 29 Televisión. Dragon Ball Z, doble capítulo. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Solamente por Canal 29 Televisión. Un experto en artes marciales, donde el único medio para convivir, es peleando. Rangma medio, lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por Canal 29 Televisión. Este monitoreo nosotros lo estamos haciendo de producto después, de la alerta que tuvimos por el tsunami. Lo que se quiere evitar es la concentración de personas en locales. Roja a nivel mundial, de primeros auxilios. La intención es que nosotros nos capaciten para que después, nosotros multipliquemos. Hasta el momento la idea es que no haya ningún índice de violencia. Muchas fuentes, un noticiero en común. Ahora noticias, para ver las noticias, tal y como son. Lunes a viernes, 6.30 y 10 de la noche. Solo por Canal 29 Televisión. Cada número tiene su razón de ser. 5 de abril del 2005. Inicia transmisiones Canal 29. Tenemos 7 años de compartir momentos oportunos con la segunda región de Nicaragua. Somos dos frecuencias para entretener, informar y orientar. Canal 29 en UHF. Canal 49 en Señal Claro TV. Dos señales que representan el lugar número uno de tu preferencia. Canal 29, más que una señal de cable, es un canal de televisión. Completo, original y con personalidad propia. Canal 29, número uno en el occidente del país. Esta es la señal clara y potente de Canal 29 Televisión en UHF. Y Canal 49 en Claro TV. Llegando más lejos. Canal 29 Televisión, número uno en el occidente del país. Gracias por continuar con nosotros Estás en una noche con Fabilena Por Canal 29 Televisión En Señal Abierta Y Canal 49 en Claro TV Saludamos a nuestros amigos de La Paz Centro Que se están reportando al 2341 90 57 Bien, como lo dijimos antes de la pausa Tenemos esta noche al Máster en Matemática Buanerges Méndez Cajina Vamos a hablar de las matemáticas védicas ¿Usted sabe qué son las matemáticas védicas? Yo creo que sí Porque nosotros presentamos en la semana antepasada Un reportaje con el Máster en Matemáticas Donde se dio a conocer un poco acerca de esto Pero hoy, y vamos a hacerlo en dos partes ¿Por qué no? Vamos a hablar un poco Y de los ejercicios que se pueden realizar fácilmente en su hogar Con su familia, con su hijo Con mecanismos totalmente sencillos Buenas noches, Máster Buenerges Cajina Bienvenidos Bienvenidos En lugar, agradecer la oportunidad que se me presenta en esta ocasión Para poder compartir con nuestro pueblo Con nuestros profesores, con nuestros estudiantes Estos nuevos conocimientos sobre matemáticas védicas Estos nuevos algoritmos, digamos, sobre matemáticas védicas Y que, porque el objetivo es, digamos, en este momento Dar a conocer, pues, este nuevo sistema Háblenos un poco ¿Qué son las matemáticas védicas? ¿Desde qué año se está implementando? Aquí en Nicaragua, nosotros como sociedad ¿Desde cuándo la estamos aplicando? Si la estamos aplicando o no la estamos aplicando Háblenos un poco, Máster Bueno, las matemáticas védicas Tienen su origen en la palabra veda Que significa conocimiento Que significa iluminación Este tipo de matemáticas tienen su origen en la antigua India Eran los cálculos que se hacían hace unos 3.500 años En la antigua India Sobre estas operaciones aritméticas y operaciones algebraicas Lo que pasa es que Hasta los años 1960 El creador de este tipo de matemáticas No el creador propiamente Sino el que investigó En la antigua India Sobre este tipo de matemáticas Varad Krishnat Un estudiante de inglés Inglés La que estudió el sáncrito Y había escuchado sobre este tipo de matemáticas Y se fue a la India A desempolvar todos estos conocimientos Y los trajo pues a occidente Este señor Había estudiado en Inglaterra Estudió inglés Estudió sáncrito Y eso le permitió Ir a la India Y estudiar pues estos Estos conocimientos que habían estado opacados Durante más de 3.000 años Nosotros Aquí en Nicaragua La matemática védica Es poca conocida Yo he estado investigando Sobre literatura En Nicaragua Sobre este tipo de matemáticas Y no he encontrado Sin embargo En Estados Unidos Hay bibliografías Sobre matemáticas védicas Bastante bibliografías Y en Inglaterra En la Universidad de Oxford Se han dado cursos Sobre este tipo De tal manera que Este tipo de matemáticas Ayuda Sobre todo Al desarrollo Del conocimiento matemático Al desarrollo De la habilidad matemática Al desarrollo De habilidades Del cálculo Y al desarrollo De cálculo mental Que es fundamental pues Porque la matemática Es una ciencia lógica Que tiene Obedece A un propio A un conocimiento A un conocimiento Estratificado Estuve Leyendo un poco Acerca de las matemáticas Me dediqué Y me llamó algo Poderosamente la atención Se puede Sumar Restar Multiplicar Y dividir Sin necesidad de leer ¿Esto es cierto? Sin necesidad Propiamente De tener Los conocimientos De cómo sumar ¿Verdad? Porque la forma Tradicional En que nos han enseñado Nuestros profesores Sumar Bueno Sumar por columna Sumamos de derecha A izquierda Sin embargo En la matemática védica Se trabaja de izquierda A derecha ¿Verdad? Y funciona igual Pero esto puede chocar Un poco Con lo que hemos aprendido Nosotros Pues Anteriormente Porque Miren Nosotros operamos Siempre de derecha A izquierda Así es ¿Verdad? La suma La realizamos De derecha a izquierda La multiplicación La sustracción Sin embargo Los números Los leemos De izquierda a derecha Hay como una contradicción Trabajamos derecha A izquierda Pero los resultados Los leemos De izquierda a derecha Entonces Aquí Los vedas Trabajan De izquierda A derecha Ya sea Ya sea Las operaciones De suma De resta De multiplicación De división Y le hace De una forma Completamente Diferente De una forma No tradicional Porque la matemática Tradicional Tiene sus Bemoles Pues digamos Mientras que la matemática Esta De izquierda a derecha La matemática Védica Puede chocar Con el Con lo que Hemos aprendido Pues nosotros Nos enseñamos A restar Nos enseñamos A sumar A multiplicar A dividir La forma De dividir Es sencillamente Simple pues En el caso De las matemáticas Védicas La suma Es sumar La suma Es restar La suma Pareciera que Es este Absurdo decir Que podemos Multiplicar Sin el uso De las tablas Y se puede hacer En ese tipo De matemáticas Me imagino Que usted Máster Al proponer Las matemáticas Védicas En la universidad Donde da clase O a personas Privadas Hay como Siente usted Una reacción A no tomar O a no atreverse A aplicar Las matemáticas Védicas Cuando usted Les propone Bueno Lo que pasa Es que esta es Una cuestión Novedosa Para los maestros Para los estudiantes A mi ha tocado He tenido la suerte Este programa Como tuvimos Hace dos semanas Estuvimos en este programa Y presentaron Una secuencia De cuatro En cuatro partes Martes Miércoles Jueves y Viernes En el programa Ahora Noticias Y eso me ha permitido También vincularme Porque estuve recientemente En Chichigalpa Visitando un colegio Y dijeron Que nos vieron Y que estaba interesada Además me invitaron A dar una charla Sobre esto Ayer casualmente Estuve en la escuela Normal aquí Dando una charla Sobre este tipo De matemáticas Y los profesores Se sintieron bien Entusiasmados Porque hay que ver Que la escuela normal Es una formadora De maestros Y estos maestros De primaria Que son los que van Al campo laboral Al campo docente Tienen que ir Con una nueva visión Un nuevo enfoque Que se le da A la matemática He estado también Trabajando Con los maestros De León Con los maestros De secundaria También en los Texas Pero he estado apoyándolos Estuve también En el viejo He dado dos charlas En la universidad En la UNAM León Sobre este tipo De matemáticas Y si he tenido Un buen resultado Pues Se han mostrado Entusiastas Porque es una forma Novedosa De cálculo Pero los Como le decía Los profesores Los docentes De los que usted Ha dado las charlas ¿No han puesto Algún pero Al respecto Con estas matemáticas Védicas? Absolutamente Han sido anuente Si no Se han Se han Se han Compenetrado De la De la forma En que se trabaja Pues Mira Aquí hay dos cosas Yo he estado Trabajando Yo estoy Grabando un libro Sobre esto Para que haya Una literatura En Nicaragua Sobre este tipo Tengo dos partes Una parte Que es aritmética Védica Donde va incluida La suma La recta La multiplicación La división Y otra parte Que es álgebra Védica Que es dirigida Para maestros De educación Media Por estar La forma Bien rápida De resolver Ecuaciones La forma De De factorizar La forma De De hacer Fracciones Algebráicas La forma De radical De erradicación De una forma Bien simple Pues Que no tiene Mucha 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 dificultad Pues Porque el problema En Nicaragua Es que Casualmente estaba leyendo Hoy en el periódico Es la La Eh Como diría yo La La falta de formación Que nuestros estudiantes Egresan Del bachillerato Casualmente en la UNI Estaba leyendo De 2400 y algo Estudiantes Solo uno Sacó la excelencia En matemáticas En matemáticas Y solo creo que fueron 12 o 13 Los que obtuvieron Notable Y solo 144 estudiantes A probar De los 2400 y algo Estudiantes Eso quiere decir Como decía la ministra No es que se le echa la culpa Ni a la primaria Ni a la secundaria Ni a ninguno Ni a los maestros Sino que Se le va bien Es la forma En que se está enseñando La matemática El sistema En que se está enseñando La matemática De una forma Una forma Completamente Diría yo Bancaria Porque la educación Bancaria Es aquella Como cuando uno Va a un banco Echa y echa dinero Echa en este caso Echa conocimiento Echa conocimiento Pero sin razonamiento Sin análisis Entonces La Esta Educación Esta matemática Bédica Es eso Desarrolla La habilidad De conocimiento Humano Que eso se ha ido Perdiendo Con esta cuestión De la De la calculadora De la Eso se ha ido Perdiendo Y entonces yo No yo pues La matemática Bédica Pretende rescatar Ojalá que todo esto Tenga su éxito Yo no quiero Decir nada aquí Pero yo He mandado cartas En la educación Y no le he puesto Muchamente Como decíamos En Buen y Carabén A esto A pesar de que Considero Que esto es importante Para el desarrollo De la educación Pero que hacer Máster Cuando En la misma En la misma familia Se promueve Una pereza mental ¿Qué quiero decir Con esto? Mira Tanto vale Tal cosa Tráeme una calculadora O sea No hay una forma De sumar Multiplicar De dividir Mentalmente Simple y sencillamente Se busca El instrumento La calculadora Y se hace Este tipo de operaciones A lo largo De la historia Mientras yo Fue estudiante Tanto en secundaria Como en universidad Los problemas De la matemática Siempre Entonces ¿Podrá Con la ejecución Con la aplicación De las matemáticas Védicas Ser más atractiva A las matemáticas Porque si hacemos Una encuesta En los jóvenes Todo lo que tiene Que ver con un número Es aburrido Según ellos ¿Podemos cambiar Esta mentalidad Aplicando matemáticas Védicas? Mira En ese sentido Con respecto A que la matemática Es aburrida O la matemática Es difícil O la matemática No le gusta Digamos a esto Muchas veces Nosotros los docentes Tenemos culpa De eso Porque queremos Hacer Además de que la matemática Es una ciencia Extracta Y es una ciencia Que obrece A una lógica Cuando digo esto La matemática Es una cuestión Sistemática Si un estudiante Se pierde En una clase Perdió Toda la secuencia Hubo un corte En esa parte De su conocimiento Entonces En el caso De la matemática Védica Como es una cuestión Novedosa Por ejemplo Para sumar Como lo está Sumando por columna Decía ahí ¿Verdad? En el caso De sumarlo por columna No tiene nada que ver Que yo Yo puedo Empezar a sumar Yo puedo empezar A sumar Por la parte Por la segunda columna Por la tercera columna Por la segunda columna Por la primera columna Y eso No tiene nada que ver Porque el problema De la matemática Ahí en lo que estamos Viendo ahorita Sumando por columna ¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente Basta sumar La primera columna Y pongo el resultado La segunda columna Pongo el resultado La tercera columna Etcétera No tengo Absolutamente nada No tengo Que llevarme nada Porque si hay problema Pues Me llevo aquí Que sumé aquí 56 Pongo el 6 Y me llevo el 5 Y muchas veces Se me olvida Que es lo que me llevé Y tengo que volver a repetir En este caso No sucede eso Cada columna Yo sumo una columna Es independiente De la segunda Es independiente De la tercera Yo puedo sumar la tercera Me voy a tomar un café Y puedo continuar Con la cuarta Y nada tiene que ver Es eso Así como la Así como la multiplicación De igual manera Así como la La resta O así como la división Este En este sistema El sistema Médico También tiene que ver Es un poco también Del sistema Trachenberg De cálculo El sistema Trachenberg De cálculo De cálculo Es inventado Por un señor Llamado Jacobo Trachenberg Judío Que fue perseguido Durante el nazismo Por la segunda guerra mundial Y estuvo preso Y entonces Durante estuvo preso Pues él No tenía nada que hacer Empezó a investigar Un sistema De multiplicación Y de sumar Diferentes Pues a lo que A lo que nosotros Estamos acostumbrados A ver Voy a poner por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Mientras tanto Quiero Leer Algunos mensajes Que están llegando Al twitter Arroba Cefa Vilena Arroba Prado Guión bajo Melisa Muy interesantes Las matemáticas Védicas Nunca había Escuchado de ella Gracias a Prado Melisa Arroba Alberto Y Latina Muy interesante No había escuchado Me gustaría ver Ejemplos Ya vamos a eso Y otro mensaje Más Que nos llegó A este momento A ver De Eduardo Eduardo Y PC Dice Muy buen tema Saludos Al master Al menos que debe ser Aluno De usted Gracias a las personas Ahí están Bueno Van a aparecer en pantalla Puede escribirnos A facebook Una noche con Favlena O si no Al twitter Arroba Cefavlena Si Presentemos algunos Ejemplos Hoy creo que sería No sé si va a ser Lo con multiplicación 23 por 11 Digamos 23 por 11 No sé si Acá por favor Me acerca Ahí Vamos a Dar un acercamiento Carlos Si me apoya en eso 23 por 11 Sencillo 23 por 11 Ahí Ahí Vamos a colocar A la par del 3 Y a la par del 2 Unos ceros Que no son ceros Que se llaman vecinos En matemática védica Y en el sistema Trachemmer Se trabaja con el concepto De vecino Igual que nosotros Vecinos Es que está la par de nosotros En la casa De igual manera Vamos a escribir El vecino Pero lo voy a poner En una forma Punteada Para indicar De que no son ceros Propiamente dichos Sino Vecinos Voy a escribirlo Dele Ponga Vamos a Va a escribir En este momento Bueno De todos modos La invitación Para el próximo jueves Dedicar totalmente En las matemáticas Védicas Para que Vean Cómo se suma Ahí O multiplica En este caso A ver si me le baja Por favor Bajemos un poco La tabla Ahí está Ahí le puso He escrito a la par Del 3 Un 0 punteado Que no es 0 Sino que se llama Vecino Y a la par del 2 También he puesto Un 0 punteado Que no es 0 Repito Sino que se llama Vecino ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a sumar 3 más 0 3 2 más 3 5 Y 0 más 2 2 Entonces me queda ¿Qué cantidad? La voy a escribir 3 más 0 Ok 3 más 0 3 Ok 2 más 3 5 Y 0 más 2 2 Ok Vamos a ver Si le entendí Máster Me disculpa Que yo soy un poquito Vamos a bajar un poquito Para acá Ahí está Entonces A ver un poquito Para atrás de la cámara Este hombre anda muy nervioso Camarógrafo Aquí Este 0 3 más el 0 Da 3 3 más el 0 ¿No? ¿Qué es el vecino? Sí, el vecino 3 2 más el vecino Que es 3 2 más el vecino El vecino de 2 Es el 3 en este caso Ok 2 más 3 5 5 Ahora El vecino 0 Y 2 Más 2 Que es el vecino 2 0 más 2 2 Entonces el total de 23 Por 11 253 A ver una vez más Si le entendí Yo le explico Yo le agarré Pero yo sé que la gente ¿Cómo lo hizo? Ok Cuando yo pongo 23 por 11 Le aplico Estos 0 Que son mis vecinos Ok Y sumo 3 3 más el vecino Más el vecino Es 0 3 más 0 Es 3 Mi vecino El 2 Es el 3 2 y 3 5 Y mi vecino El 0 Y el 2 Es 2 Lógicamente 2 5 y 3 253 23 por 11 Es decir Sin tener que usar La tabla del 11 Necesariamente ¿Verdad? ¿Probemos con otro ejemplo Máster? Con este mismo Vamos O con otra Multiplicación Que no sea la tabla del 11 Vamos a ver Apartemos este Lo dejamos por acá Quizás Esta cámara Carlos La pone para los dos Vamos a hacer Digamos 93 Por 98 Y 8 Veamos si la podemos Adonin Vamos a ver Mientras tanto Está colocando El camarógrafo Vamos a bajarlo Un poquito más Para que se logre ver Ahora sí 93 Por 98 Quizás me hace un acercamiento Carlos Muchas gracias Carlos Suave Carlos Suave Carlos 93 por 98 Ok ¿Verdad? Ponemos los vecinos No, aquí no va Ahí no va Ok Otro Otro sistema Ok, ok, ok Vamos a Vamos a hacer eso Entonces Vamos a ver A 93 ¿Cuánto le falta Para llegar a 100? 7 Sí Lo escribimos 7 Ok Al 98 ¿Cuánto le falta Para llegar a 100? 2 2 Ok Lo escribimos Ahora decimos 7 por 2 14 14 Lo voy a poner aquí ¿No? Bueno, todos modos Luego lo vemos aquí 14 7 más 2 9 ¿Cuánto le falta A 9 para llegar a 100? 91 Lo escribimos Y tenemos 91.114 Que sería el producto De estos por ejemplo ¿Veamos? A ver Vamos a ver si lo puede diseñar Ahí con el lápiz Y vamos a hacerlo en la casa Porque me imagino que en casa Y lo vamos a aplicar también acá 93 por 98 Sí 93 Por 98 Y también hace un acercamiento acá 93 Ahora para acá Con el sistema Calculadora Vamos a ponerlo Ok 93 Por 98 98 Ahí está 9.114 114 ¿Eso daba? Eso da Eso tiene que dar Ok Entonces 93 Entonces miren 93 ¿Cuánto le falta 93 para llegar a 100? 7 7 Que es este Que es ese que está ahí Ok ¿Cuánto le falta 98 para llegar a 100? 2 2 Que es ese 2 que está ahí Luego multiplicamos El 7 por el 2 7 por 2 14 Que me haría Que me haría la segunda parte De la respuesta 7 por 2 14 Ok ¿Verdad? Y luego sumamos 7 más 2 9 Primero se multiplican Y luego se suman 7 más 2 9 Ok Y nos preguntamos ¿Cuánto le falta 9 para llegar a 100? 91 Y lo escribimos Ok ¿Le puedo yo Le puedo yo Aplicar Una Una multiplicación Para que usted me la haga Diferente? Bueno Sí O sea Siempre aplicando La matemática védica Pero con otras Otras cantidades Bueno Digamos unas cantidades Más bajas Vamos a Ahora sí Ya me pusieron La otra cámara Gracias Vamos 22 22 22 por 22 por 52 22 por 52 Por 52 Muy bien Ahí está O sea porque Este tipo Disculpenme Master Quizás porque la gente De pensar Del 90 y pico Al 100 Hay poquito 98 al 100 Hay 2 Entonces vamos a bajar Más las cantidades A ver si podemos Aplicarla Pues igual Va Perfecto Muy bien Vamos con la otra cantidad Pero Quiero aclarar una cosa Para los que nos están Escuchando Y viendo Y viendo Y viendo Escuchando y viendo Este La matemática védica Consta de 16 sutras Los 16 sutras Sutras Como Kama Sutra Pero esa es otra cosa 16 sutras ¿Verdad? ¿Verdad? 16 sutras Los sutras son como decir Algoritmos Los algoritmos Son los pasos Que se deben realizar Para hacer una operación Por ejemplo Si vamos a sacar raíz cuadrada El algoritmo es Que dividimos La cantidad de dos partes Que sacamos acá Que duplicamos acá Ese es el algoritmo O para sumar Verá que sumamos Este más esto Más esto Más esto Entonces aquí En el caso del védica Hay algoritmo Perdón Sutras Entonces Este es un sutra Ok Este sutra se llama Multiplicación cruzada Esto se llama Multiplicación cruzada Multiplicación cruzada Ok Entonces se comienza Disculpa Aquí estamos aplicando A tercer sutra Porque hicimos en la suma Acá La otra multiplicación Tercer sutra Ok Multiplicación cruzada Ok Primero se multiplica Esto por esto Entonces siempre la derecha Vamos a cruzar por la derecha Ok Bueno Sería un poquito Vamos a bajar un poquito más Ahí Ahí para que la gente pueda Lograr apreciar Vamos a multiplicar primero Este 2 Por este 2 2 por 2 4 Y lo escribimos Ahí está el 4 Ok ¿Verdad? Luego Se llama cruzada Porque ahora multiplicamos aquí Cruzado Ok ¿Verdad? 2 por 2 4 4 2 por 5 10 Más 4 que tengo acumulado 14 14 Estivo el 4 Y tengo 1 pendiente Ok 5 por 2 10 1 que tengo 11 1144 Ok Vamos a aplicarle la otra Que sabe que Para la gente que no cree Ok Claro Vamos a aplicar A ver Permítame 22 Por 52 22 22 Ahí 2 2 por 5 2 Ahí lo ven 1144 1144 1144 1144 2 por 24 Lo debo en la mente 2 por 5 10 Más 4 Que tengo Son 14 Lo escribo Ok Va 1 5 por 2 10 Y una que tenía 11 Me pregunta Dare 1880 Christopher El vecino Siempre será ese símbolo Como cero El vecino que usted le pone Y siempre va a ser Sí Sí Se pone Pero no es propiamente Un cero Es más Inclusive Ni podría ponerlo No es necesario ni ponerlo Pues Si ya lo tengo en mente Que tengo un vecino a la par Pero yo le escribo Como referencia Un recurso meramente Pedagógico Didáctico Para que se vea Pues Pero por eso es que No es un cero Propiamente dicho Sino que es un vecino Que es el vecino Que usted le puso acá Sí Ahora quisiera ver Otro sutra A ver Por ejemplo Esto lo vamos a ver Estimados Ollentes Estimados Televidentes Televidentes Verá En un próximo programa Ya con un pizarro Vamos a hacerlo con pizarra Sí Aquí estamos solamente Una primera Etapa Por ejemplo Si yo tengo que multiplicar Dos números Iguales Que terminan en cinco De dos cifras Hago los siguientes Por ejemplo Yo voy a multiplicar Setenta y cinco Por Setenta y cinco Dos veces la misma cantidad Sí Pero que terminen en cinco Que terminen en cinco Ok ¿Verdad? 75 Vamos a bajarlo un poquito Para ver si lo podemos Ahí Ahí está 75 75 Por 75 Correcto Entonces Sencillamente multiplico Este cinco Por este cinco Queda 25 Y lo escribo 25 A la derecha Sí A la derecha Ok Dos Siempre Ya veinticinco Constituye La segunda parte De la respuesta Ahí Ahí está Ahí tienen el 25 7 5 Por 7 5 Se multiplican Los dos dígitos De la derecha Que son los cinco 5 por 5 25 Correcto Continuemos Ahora El 7 Lo voy a multiplicar Por el número Natural Siguiente Que es el 8 Que es el 8 Después del 7 Sigue el 8 Si fuese un 35 Por 35 Sería con el 4 El 3 con el 4 Si fuese un 15 Por 15 Sería el 2 Correcto Entonces Este 7 Lo multiplico Por el siguiente Natural Que es el 8 Y digo 7 Por 8 50 Y 6 Y lo escribo Y tengo que esto Que 75 Por 75 Es 5.625 5.625 Vamos a A la calculadora Para que Sepan Que esto es cierto O sea Que el mecanismo Que estamos presentando Hoy con el máster Cajina Es cierto Ahora 7 por 5 75 Por 75 5.625 A ver si Bajamos un poco más 5.625 Ahí está Es decir Esta es una forma rápida De hacer las cosas Si fuesen Tres dígitos Máster Está bien Podemos hacer un ejemplo Claro Me disculpa Que mucho No, 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 no Pero es que Tengo la Tengo la pregunta Y no la voy a dejar mentir Sí Aquí está Se la voy a mostrar Para que vea Que me están poniendo aquí Ok ¿Qué se hace Con números De más de dos cifras? Ahí está la pregunta No importa No importa Por ejemplo Pero En este sutra En el sutra que estamos Ok Vamos a multiplicar 125 125 Por 125 25 Ok Siempre las mismas Cantidades ¿Verdad? Ok El procedimiento Es el mismo No sé si lo tenemos ahí Suave Carlos Vamos a ver Si hacemos el zoom Un poco más lento Para que la gente Lo disfrute 125 por 125 Adelante De igual manera Vamos a decir 5 por 5 25 25 Y lo escribimos Ok En caso del 2 ¿Cuál es el número Que sigue después El 12? El 13 El 13 12 por 13 Ajá 156 Ok Entonces Se agarran los dos dígitos De un solo Como un solo número Sí, así es Ok 12 por 13 156 Y lo escribimos 156 Y es 15.625 Interesante esto Vamos a hacer la prueba Con el Con el El matador A ver A ver 125 Ahí me están llegando Los mensajes Ustedes ven Están llegando Los mensajes A Twitter Es una calculadora humana Salud y excelente método Ahí lo pueden ver Ahí no sé si logran Apreciar los mensajes Que están llegando Donde le están Saludando Que son Bueno Vamos a ver Ahí tenemos 156 ¿Cómo es? 15.625 Ok 125 Por 125 A ver Si me pone La cámara 125 Por 125 Sumamos 15.625 Vemos aquí El resultado 15.625 Hay donde perderse Mire Entonces Mire Estimados televidentes Estimados profesores Estimados estudiantes Que me están viendo Esto no es nada de magia Esto sencillamente Es una nueva forma De ver La matemática ¿Verdad? Es una forma Completamente diferente Digamos Como estamos acostumbrados A verla Y así como estamos Haciendo estos ejemplos En el próximo jueves Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo completo Con solo ejercicio Desde ahorita Los invitamos ¿Verdad? Ya, ya, ya Porque me llama Me gusta eso Que estén Viendo el El programa ¿Verdad? Y pregunte Y que pregunte La gente Y que pregunte Vamos Otro sutra También puede llamarnos Al 2341 9057 Deje su pregunta Con mucho gusto La vamos a conocer Aquí tengo otra Antes que nos enseñe Con cantidades diferentes Siempre escoge el mismo número Por el mismo número Ese es otro sutra Otro sutra Podemos hacer ese ejemplo ¿Cuál sería el ejemplo? Pero con cantidades diferentes Siempre escoge el mismo número O por el mismo número Es la pregunta ¿Esoge el mismo número? Por el mismo número Esa sería potenciación Ya sería otra Sí, pero ¿Se puede hacer? Pero podemos hacer un ejemplo Sí, hombre, mira Va Por ejemplo Así me gusta El máster Sí, hombre, me dice Mira, la potenciación ¿Verdad? Lo que está diciendo Cuando nosotros multiplicamos Un número por el mismo número Es potenciación Por ejemplo 13 por 13 O sea 13 Ya está rompiendo el papel De la emoción No importa Aquí tenemos más papel 13 a la 2 Ok Que 13 por 13 13 por 13 Pero lo vamos a hacer Con sutra Ok, vamos a bajar Un poco más el papel Para que lo puedan observar 13 Por 2 O 13 al cuadrado Como decimos 13 al cuadrado Ok Va ¿Qué se hace? Sencillamente Agarramos el 13 Le sumamos La unidad Y ya tenemos 16 A ver A ver 13 Le sumó la unidad Ya tenemos 16 Si fuese 14 El cuadrado Se suma el 4 Es decir 14 más 4 sería Si fuese 18 El cuadrado Se suma el 8 Ya está rompiendo En matemáticas médicas ¿Verdad? Entonces 13 más 13 Es 16 ¿Verdad? Ok ¿Verdad? Ya esto es parte De la respuesta Tenemos un 16 Ahora Multiplicamos Este 3 Sí Por 3 3 por 3 9 ¿Verdad? Y eso lo ponemos A la par del 16 Y tenemos 169 A ver Hacemos un acercamiento Carlos por favor Ahí está 13 al cuadrado 13 Más 13 16 Y se agarra Vamos a ver aquí La pizarra Lo bajé Esta unidad 13 El 3 Que es la que se aplica acá 13 más 3 13 más 3 16 Da 16 Y después Se agarra Estos dos dígitos No El último Ahí El 3 El 3 Se multiplica por 3 3 por 3 es 9 Si fuese Si fuese otro número Como digo 14 es por el 4 Si fuese 18 Fue ese por el 8 Si fuese 28 14 más 4 es 18 Y 4 por 4 es 10 Ok 3 es 9 Y este 9 se aplica al final Se le pone al final Y vuelve a 169 Que es 13 por 13 Y vamos a Y vamos a probarlo también Usted sabe que Ah no, claro Aquí nosotros hablamos las cosas tal y como son Así es Vamos a abrir la calculadora Esto es un procedimiento que el próximo jueves Les invitamos desde ya Porque vamos a hacer Podemos también resolver problemas Algebraicos ¿No? De algebra Ok Vamos a 13 Por 13 100 No sé Ahí está 169 No hay donde perderse No hay donde perderse Ahí están llegando Las menciones Gracias Yo he entendido la última pregunta Cantidades distintas De ejemplo 36 por 27 ¿Cuál sería el Sutra? ¿O cómo se dice? 36 por 27 Producto cruzado ¿Pero cómo aplicar? ¿Hay una forma de decir Esto es tal Sutra que vamos a aplicar? ¿O es la experiencia que le... Es la experiencia que va dando La experiencia que va dando Ok 36 por 27 Dice un televidente Producto cruzado Apliquémoslo para que... ¿Por qué dice? ¿Cuál sería el Sutra? ¿Cómo se dice? Bueno Se llama producto cruzado Producto cruzado Vamos a aplicarlo ¿Cuál dice? Mi estimado 36 por 27 Máster 36 Por 27 Por 27 Usted da clases A los estudiantes Que van a hacer examen De admisión Es correcto Al final vamos a dar El número telefónico No sé si quiere aplicar Dejarnos Sería comercial La dirección Por si acaso Porque alguien Quiera aplicar esto Y darle seguimiento Pues Ustedes Creo que es la persona indicada Vamos 36 por 27 Vamos a decir primero 7 por 6 Vamos a hacer un acercamiento Ahí bajamos un poco Lo que pasa es que tenemos Bastante luz ahí 36 por 27 Aplicamos primero Producto cruzado 7 por 6 42 42 Escribimos el 2 Y nos vamos 4 Y almacenamos en la mente El 4 Luego 7 por 21 Por 3 7 por 3 21 Más 4 que tengo 25 25 2 por 6 12 Más 25 37 37 37 37 7 Y van 3 2 por 3 6 Y 3 que tenía acumulado 9 Ok Pongámoslo nuevamente Un poco hacia abajo Más Más Aquí para que se logre ver Un poquito más Ahí Ahí está Entonces Recordamos que fue 7 por 6 42 42 42 2 y van 4 Pongámos el 4 aquí 7 por 3 21 y 4 25 Y 2 2 por 6 12 Más 25 37 37 Entonces Y van 3 3 por 2 6 6 Y 3 9 9 972 Debería ser Vamos a la aplicación Es que Está interesante Muy interesante Como la forma tan sencilla Lo estoy aplicando A calculadora Porque mucha gente Utiliza esta herramienta Y estamos mostrándole Ahorita en vivo Si usted nos quiere llamar Hacer una pregunta Así como han hecho aquí A través del Twitter O a través de Facebook Las preguntas De la De la cifra En lo que sea Multiplicación División Restas Vamos a hacer una división por 9 Para que lo veamos ahí Vamos a hacer rapidito Permítame 36 por 27 9 Ahí está Permítame Tengo mucha luz Ahí está 972 36 por 27 Adelante También quería Estamos en una primera etapa De demostración Digamos De introducción Diríamos así La división por 9 La división por 9 Una cuestión que nos cuesta Vamos a hacer una división por 9 Utilizando el Sutra De división por 9 A ver Recuerden que al final Ustedes estén pendientes Porque ya En los últimos minutos Vamos a dar A conocer el teléfono De Master Master Cajina Y Mendes Cajina Y Si Brinda la dirección también Porque a veces Da clase Claro En su casa O en la universidad Sí Al final lo explica El Master Por ejemplo Pregúntan Si usted conoce A otra persona Que utiliza Este estilo De matemáticas ¿Cuántas personas Hacen esto en Chinandega? Yo quiero Tocado literatura Y la he encontrado Sin embargo En Estados Unidos Hay literatura ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo usted lleva Aplicando Estudiando las matemáticas médicas? Dos años Dos años Y en dos años Ya lo aplica perfectamente Pues perfecto Solo Dios ¿Verdad? No O sea Con aquella rapidez Una rapidez increíble Bueno Mira Vamos Para nuestro público Vamos a hacer esta división Ok No sé si la puede enfocar Lo que pasa es que está atendiendo La llamada telefónica Carlos Pero La división sería 231 entre 9 231 entre 9 Si quiere voy aplicando Y luego La explicamos Ok Voy aplicándola ahorita Para ganar tiempo Bien Se baja Este 2 Para acá El 2 va hacia abajo Ok Ya este 2 Es parte de la respuesta ¿Verdad? Ok Luego Se suma Vamos a hacer acercamiento Vamos a hacer acercamiento Suave Suave Ahí bajamos un poco Ahí Perfecto Máster Ahí bajamos el 2 Ya ese 2 Que tenemos ahí Bajo la raya Ya es parte de la solución ¿Verdad? Ok Luego Vamos a sumar Este 2 Con este 3 2 más 3 5 5 Hemos sumado Bajemos un poquito más Ahí está 2 Bajamos el 2 Y luego sumamos 2 más 3 Sí O sea el vecino El vecino El vecino Ahora vamos a sumar 5 más 1 ¿Verdad? Que es el que nos dio ahorita La suma del 2 Con el vecino Sí 5 Ahora 5 5 más 1 6 Lo escribimos Tenemos aquí ahorita La división La división ¿Cuál es el resultado De esta división? Los primeros dos números Es el cociente O sea que cuando yo divido 231 entre 9 Cociente 25 Recibo 6 Lo tengo que hacer ¿Verdad? No tengo que hacer ¿Verdad? Esta parte de acá Lo que tengo ahí englobado Es el cociente Sí Bajemoslo un poquito Ahí está Y lo que está de último Es el residuo Es decir Cuando yo divido 231 entre 9 Me da Cociente 25 Residuo 6 A ver Lo voy a hacer Ahora yo Ajá Bajo el 2 Sí, ya es parte De la solución Que es parte De la solución Luego Mi 2 Lo sumo con mi vecino Que es el 3 Exactamente 2 y 5 Y 3 5 Bajo el 5 Lo que me dio Lo sumo con mi otro vecino Exactamente Que es el 1 5 y 1 6 Sencillo Entonces Claro Vamos a hacer El marco ¿Cuánto? ¿No quedó poco tiempo? Ya estamos ahí En los últimos 5 minutos Vamos a hacer uno más Esta misma cantidad 231 entre 9 A como nos han enseñado ¿Verdad? Lo tradicional 23 para 9 Pues me da A 2 Por 9 18 Al 23, 5 51 para 9 ¿Verdad? A ver, a ver 3, 4 6 5 5 por 9 45 Al 51 6 ¿Verdad? 25 Residuo 6 Así es Haciendo la Esto lo estamos haciendo A ver Se lo bajo un poquito Ahí De la forma En que nos han enseñado A dividir ¿No? 233 Da 25 Residuo 6 Entonces la matemática médica Debería que lo hicimos Más fácil Y mucho más sencillo Y mucho más sencillo Fácil y sencillo ¿Verdad? Por eso es que yo decía ¿Verdad? Sin saberse las tablas Porque ahorita Hemos hecho esta división Sin usar las tablas Porque aquí Tengo que haber hecho Yo, ¿Verdad? Bueno 23 entre 9 A 2 2 por 9 18 Ya estoy usando la tabla En este momento Así, ¿eh? 18 Al 23, 5 Bajamos el 1 51 para 9 5 por 9 Ya estoy usando la tabla A 51 Entonces aquí No hemos usado la tabla Bien Máster Buanerges Méndez Cajina Gracias Vamos a dejar El próximo jueves Para usar La suma Siempre la multiplicación La división La resta Y además Problemas De álgebra Y radicación También Si no es a tiempo Si no puede hacer Muchos programas Vamos a hacerlo La idea es Porque muchas Personas Que nos están viendo Sus hijos O incluso Esas personas Tienen problemas Con matemáticas Y le ponen Pero a matemática Porque matemática Para ellos Es complicado La idea La idea es Que a través del máster En matemática Que nos acompaña hoy Desde León Hoy se queda a dormir Aquí en Chile Queremos agradecerle Y el próximo jueves Vamos a dedicar La hora y media Le digo hora y media Porque a partir De la próxima semana El espacio De una noche con Fablina Pasa hora y 30 Va a tener unas modificaciones Así como algunos programas Hora y media Para hacer ejercicios Donde usted En su casa Tenga la oportunidad De llamarnos Preguntar Y ya desde ahorita Queda en línea El Facebook El Twitter Para que usted pregunte A Máster Buanerges Méndez Caena Su teléfono Cómo contactarse con usted 2341 2675 Aquí en Chirandega 2341 2675 2675 Y en León 2311 1087 Gracias a Arroba Lesama 0079 Excelente programa Muchas gracias Estamos Este Gerald Está bueno tu programa Espero que algún día me invité Gracias también Gracias a todas las personas Que nos escriben Muchas gracias Será hasta el próximo Jueves Así es Si yo no presta vida Bueno y gracias también Por tener la oportunidad De poder compartir Con Con nuestro pueblo Con nuestros estudiantes Con nuestros profesores Y con todas aquellas personas Que tienen problemas Con la matemática Para ver Para ver la matemática De otro punto de vista Ese es el objetivo Y lo interesante Es que también Los centros educativos Consulten usted Porque ya Como nos dijo al inicio Las charlas que ha dado En diferentes colegios Aquí en Chinandega Ha dado ¿No? En el San Luis Colegio San Luis No en el Viejo Al Viejo y en la Normal Y aquí en Chinandega Sí En la Normal Y en Chichigalpa En Chichigalpa No Todavía está pendiente De darle Pero ya me invitaron Sí para darle Entonces La idea es eso De que Tratemos De explicar esto Que está más sencillo Simple Simple Y sin tanto trauma Que produce la matemática Gracias Máster Una vez más El próximo jueves Aquí en Canal 29 Nuevamente El Máster En Matemáticas Buanerge Méndez Cajina Para hacer los ejercicios Y como les dije Desde ya Pregunten Hagan sus preguntas Traigan en manos Sus problemas En álgebra Que lo vamos a hacer Aquí de forma sencilla A través del Máster Buenas noches Continúen con La excelente programación De Canal 29 Televisión A continuación Un breve informativo Después de la pausa Buenas noches Estás viendo Canal 29 Televisión